¡Hola, hola, hola, amiguitos, pequeñitos y pequeñitas de Spanish For You Amigo! Aquí les va una canción. Este es el segundo vídeo de la serie de nuestro curso con ayuda del libro Vale, cursos para niños y niñas. Aquí les va esta canción. Unidad preliminar. Vamos a empezar. Dos. Escucha y canta. Me gusta el español. Me gusta el español, el español. Me gusta, me gusta el español. Y lo aprendo así. ¡Preparados! ¡Coche! ¡Coche! ¡Ordenador! ¡Ordenador! ¡Bocadillo! ¡Bocadillo! ¡Pantalón! ¡Pantalón! ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Llave! ¡Llave! ¡Jercey! ¡Jercey! ¡Cantante! 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 ¡Barg! ¡Barg! ¡Radio! ¡Radio! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Cantante! 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 ¡